Mujeres protagonizan una pelea bastante fuerte durante presentación de Wasson Brasoban en una discoteca en Puerto Plata. Señores, a los puños se fueron fanáticas del artista dominicano Wasson Brasoban durante una presentación en Puerto Plata. En el incidente, hasta una embarazada dio puñetazo, señores. Esto es increíble. Aunque se produjo el incidente, el artista no paró de cantar, mantuvo la compostura. Tenemos los videos en ese momento. Si lo tenemos, vamos a verlo. Ay, mamá, yo no quiero. Y vive, recuerdo. Gracias. Gracias. ¡Muy bien! Gracias. ¡Dale, Jen! Cupido bechándome. ¡Dale, Jen! De día a la fiesta, cada cual pa' su casa. Me voy con tu cara, tu cara en el alma y sin bien conocerte. Ya te comienzo a extrañar. Dos galletas. No sé que yo. Señor fuerte. Esa mujer, imagínate, amargada, pa' de traguitos, con lo que tú dices. ¿Qué es lo que estás hablando, sicaria? ¿Tú quieres que te atabas ni aquí? No, pero me encuentro... Hay muchas mujeres que van allá, son mujeres, ya tú sabes, mi amor. Son mujeres, como dicen en Topopi, mujeres refinadas que... Me encuentro ese año. Primera vez yo he escuchado que haya pasado esa presentación, este... Y que mantuvo la compostura de que no... Manténse ahí y siguió cantando. Me acuerdo a Romeo cuando vino aquí, que se amó y corre, corre. Y Romeo una vez se asustó y dijo, ¿de qué me dicen? Si paramos o no, porque están peleando allá atrás. Hay algo que están... Y la gente, no, sigue, sigue. Y la gente corre, corre, corre atrás. Señores, pero nada. Para darle mérito a su asombra a su banda y que siguió cantando. Porque es lo que pagan su dinero. Que no tienen nada que ver con que esas mujeres se estén matando. Las mujeres deben controlarse esos celos en los lugares públicos. Ahorita era una que le dije, mira, ahí está la de fulano, la que le está tirando. Y entonces deben controlar esos celos en los lugares públicos para... Hay que educar a muchas mujeres en esa parte. Sí. Hay que... No, miren, mujeres tengan un poquito más de valor. De que esos shows... Yo entiendo lo que es de que los celos, de que... O lo que dicen, que me ven la cara de tonta, que la que está con mi esposo, con la que me está engañando, está ahí. Mírala. Yo siento que eso hace que uno como mujer se vea muy por debajo. El tener que discutir o pelear en lugar público. Por ejemplo, que tú te molestas con tu esposo. Te digan, mira, el esposo tú está en tal sitio con fulana. De tú ir, atento a ti. Llegar y ver, y que te acaba con todo. Y viceversa también. De que muchas veces... Vamos a poner por el ser el ejemplo. De que el hombre sea el que te engañe con la muchacha. Y van y buscan pelear con la muchacha. En vez de buscar pelear con el marido, que fue el que inició de nuevo. O deje eso así, tener valor usted y dejar esa relación. Yo he visto eso feo. Yo no soy mujer showsera, para nada. No, yo no hago mi show. Tú no has hecho tu show. No, yo no hago mi show. Una escena de celos a tu novio. Como que tú estás celosa y tú se lo vas a preguntar. Bueno, yo lo hablo para... Men, 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 aquí. Mi experiencia, yo no lo hago alante de la gente. Yo se lo digo yo. No, no, pero como así. Ok. Yo le digo, primero, que siento que fue una falta de respeto. La manera en la cual dejó que esa persona se le acercara a él. Y él actuará como que yo estoy pintada. Ok. Eso. Yo no hago de que en algún lugar... Papi, yo le hice papi. Papi. No, yo le digo su nombre. Fulano. Fulano. Eso no estuvo bien, lo que tú hiciste. No, claro. Los puntos sobre el aire. Yo no doy de que vuelte de que no. Cuando yo amaneca dos días. Y los dos de esa procura tuya. Y ahí. Para adelante la gente de que... Y qué es lo que es esto? Que la gente todo lo ve y cuchicheo. Dicen algo que lo que pasa. A ver en su casa o cuando ustedes se vayan en la agua. Eso se ve muy feo. Ustedes van a hacerme conversación. Que ustedes se vayan molesto. Estos se van a matar. Estos pasos datos. Ví a tu comadre. A mi comadre cara. No, mira. Yo sé que a veces los celos, la impotencia puede ganarte. Pero es mejor hablarlo en la casa tranquilamente. Los puntos sobre el aire. Ahora, si lo haces de nuevo, evítalo. No hable dos veces. Y ya para ahorrarse eso. No, es que a la gente le gusta hablar mucho en esa parte. Y se ve muy feo. Es bueno uno... Si te molesta algo de este niño que se pone de cabezú. Tú en la casa, tú se lo dices. En la casa tú le puedes decir de todo. Yo soy la persona popular que me debo al pueblo. Ustedes tienen que entender eso. Yo tengo que saludar a todo el mundo. Yo soy de todo el mundo. ¿Qué mundo saluda a uno? Entonces, no podemos tener esa. En cada momento que yo saludo a una gente. ¿Es que uno se pone celoso? ¡Celo! ¡Buenas! ¡Entre! ¡Saludos a los osobrosos! ¡A ti, hermano! ¿Cómo te sientes? ¡Saludos a los osobrosos! ¡Saludos! ¡Ajá! ¡Saludos a la dama en blanco! ¡Ay! ¡Gracias! Tan bella que Camila, tú ves. Ella es bonita. Está un poco gorda, pero... Está muy gordita. Está gordita. La dama de blanco. Es que yo entiendo a Karlyn, a veces uno se siente celoso. Pero tú ahora, tú ves, tú ahora, uno, cuando tiene una, por ejemplo, yo... No, hay una clase auténtica. Por ejemplo, yo... Un curso intensivo. Pero es que hay una diferencia. Yo, por ejemplo, tú ahora eres precandidato. Que una vez tú sabes, yo digo, ¿y tú has reído? Que tienes que estar saludando. Y ahora tú lo eres. Y tienes... A la misma vez, yo digo, ¿y tú eres qué? Político. Que tienes que estar saludando. Gente, es que uno sabe cómo son las mujeres. Uno se las lleva. Uno sabe lo otro que uno usa y uno sabe cómo son ellas. Sí, sí.